Bueno, y hay muchas maneras de celebrar la Pascua y hoy vamos a hablar de algunas de ellas con nuestro compañero Álvaro González. ¿Qué tal, Álvaro? Pues muy bien, Álvaro, encantado de estar aquí. Bueno, porque tú precisamente has conocido una familia, ¿verdad?, que celebra este tiempo de Pascua de una manera especial. ¿Cómo lo hace? Es una familia, aunque lo hacen más de 100, del Regnum Christi. Son familias que se van a pasar la Semana Santa de misioneros en los pueblos rurales de toda España. Ellos van allí, pasan 4 o 5 días acompañando a los sacerdotes, a los fieles, a los habitantes del pueblo y les ayudan a celebrar las distintas celebraciones de la Semana Santa, la Pasión... La Semana Santa y después la Resurrección y ellos van anunciando, van predicando, digamos, esta buena noticia de la Resurrección, ¿no? Eso es, por las calles. Ellos llenan de alegría a los pueblos porque, claro, pueblos que a lo mejor tienen 20, 30, 40 o 50 habitantes... Claro, la España vaciada, ¿verdad?, de la que hablamos tantas veces aquí también. Eso es, o sea, es una experiencia que enriquece la vida del pueblo, que los llena de la alegría de la Pascua y que también da testimonio personal de lo que están viviendo. Bueno, pues si te parece, Álvaro, primero vamos a escuchar el testimonio de esta familia y luego escucharemos el de una joven, que también es interesantísimo. Vamos a conocer primero qué es lo que hace exactamente estos días esta familia. Pues la experiencia es preciosa. Al final es una experiencia que hace crecer la familia, que nos ayuda a crecer en la fe y que también nos ayuda a compartir con otras familias lo fundamental. Así que es una experiencia muy enriquecedora. ¿Es la primera vez que vais a una misión de Semana Santa? Que va, empezamos, yo creo que cuando Álvaro tenía en torno a unos 3, 4 años, o sea que llevamos unos 9 años yendo a misiones. Es una forma distinta de vivir la Semana Santa. Hay que estar plenamente consciente de que vas a dedicar los tuyos días de vacaciones a una misión, a una labor que no se descansa. ¿Qué hacéis en la misión? Pues en la misión, pues invitamos a la gente a unirse a nosotros, por ejemplo, yendo a la misa, en los oficios, y pues les enseñamos de vez en cuando qué es esto y les damos un rosario. A veces la rechazan o se lo quedan para rezar. Vamos a pueblos y podemos disfrutar con las personas y que estamos con Jesús. ¿En qué consiste la labor que hacen en los pueblos? Principalmente es ayudar a los párrocos, para apoyarles en lo que ellos más necesiten. Entonces es como animar, es dar testimonio y es compartir la fe junto con la gente. Al final es como un chut de alegría y de entusiasmo ver familias numerosas, familias jóvenes que están viviendo la fe. Poder transmitir a otros cómo se puede vivir la fe en familia de una manera alegre, de una manera normal y, sobre todo, pues feliz. Bueno, pues predicar esta buena noticia de la resurrección durante todo el tiempo pascual, durante 50 días, pero hay personas, en concreto una joven con la que has hablado también tú, Álvaro, que tiene una experiencia, pues precisamente de eso, de muerte y de resurrección. Es una experiencia, además, que a ella le ha llevado a ser misionera en las redes sociales, porque es muy popular en Instagram. Se llama Carla Restoy Barrero y ella cuenta cómo se convirtió a los 17 años. No estaba bautizada, nació en una familia que no era creyente y, sin embargo, se acercó a la fe a través de la curiosidad, porque ella no creía que se pudiese demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia, pero conoció a un sacerdote que era físico. Esto despertó su curiosidad y la hizo profundizar más allá hasta terminar pidiendo el bautismo y los sacramentos. Bueno, pues nos vamos hasta Barcelona, ¿verdad?, porque ella es de allí, vive allí. Nos vamos hasta Barcelona y conocemos a Carla. El sentido del cristianismo es precisamente la resurrección. Celebramos la vida. Nosotros en casa, los domingos de resurrección, nos íbamos a comer paella o algo así, pero en mi casa nunca nadie ha creído y nunca hemos celebrado ni Semana Santa, ni Resurrección, ni Pascua, ni nada, absolutamente nada. Yo era una chica muy normal y con una familia maravillosa, unos padres que se quieren muchísimo. Mis padres no me bautizaron por coherencia, ellos no creían en Dios y no querían imponerme algo por tradición o algo que ellos no comprendían y tampoco querían comprender. No sé qué es el sentido religioso del hombre, no sé quién es Dios y lo poco que sé de él es que es alguien que se inventa la gente, pues que tiene, pobrecito, una vida dura o que es un poco cortita y no tiene capacidad suficiente como para comprender que en realidad solo puede. En un momento dado con 15 años, me operan de la espalda y tengo que estar dos años con un corsé. Plena adolescencia y empieza a suceder algo que yo no me pensaba y es que empiezan a encajar unas piezas de un puzzle y resulta que lo último que yo quería que era que la iglesia católica fuese verdadera porque tenía un montón de prejuicios. Responden no solo los anhelos más íntimos que tengo en el corazón y todos esos anhelos tan fuertes que tienes en la adolescencia pues de repente pasan a tener un sentido, pasas a comprender que estás muy bien hecha y que tu corazón dice cosas que sí, que están hechas para ti y luego también me empieza a satisfacer intelectualmente la percepción del hombre y de la vida que propone la iglesia católica y veo que encaja con la verdad de lo que yo vivo y con la verdad que mi cabeza es capaz de comprender. Con 17 años recibí el bautismo, la comunión y la confirmación en la vigilia pascual. Para mí es mejor que mi cumpleaños porque es como mi vida, o sea, yo nací el 8 de junio pero el 21 de abril yo comprendí por qué había nacido. Encontrarme con Jesús cambió mi vida porque me dio identidad y me dio sentido y porque me dio nombre propio. Ahora comprendo quién soy y ahora comprendo el por qué estoy hecha como estoy hecha. Oye Álvaro, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención del testimonio de esta joven de Carla? A mí me gusta mucho que ella es muy alegre y muy coherente con lo que vive. Además su proceso no se basa en los sentimientos, sino que su conversión y cómo lo transmite es una forma muy racionalizada, como que ella ha comprendido el valor que tiene Dios en su vida y que no puede rechazarlo por altibajos que dependan de sentimientos, sino que es algo auténtico y es capaz de transmitirlo con muchísima sinceridad.